El presidente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 2018 Tenemos la oportunidad de dialogar en un foro multilateral que nos permite compartir experiencias e iniciativas que hacen una realidad desarrollada y confrontada por la misma humanidad. Esa realidad donde las comunicaciones van marcando nuevos códigos de comunicación, caracterizados por el uso y desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Donde los idiomas parecen diluirse como sistemas estrictos de comunicación y nos sumergimos en nuevas formas de expresar y construir relaciones sociales digitalizadas. Las tecnologías de la información y las comunicaciones deben ser herramientas que ayuden al desarrollo de la humanidad, Pero concebidos no tan solo como individuos aislados, sino como actores de grupos colectivos, interrelacionados unos con otros. Con identidades culturales que deben ser cuidadas y cultivadas bajo principios y valores de esa nueva sociedad digital. Y no representándose como simples herramientas para atender apetitos estrictamente económicos. Ante esa realidad, el Estado Plurinacional de Bolivia, en su Constitución Política del Estado, dispone que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo en los servicios básicos. Y entre estos, expresamente incluye a las telecomunicaciones. En este contexto, se adopta la Agenda Patriótica 2025, que identifica como uno de sus pilares de desarrollo la denominada soberanía científica-tecnológica con identidad propia. Herramientas que con otros programas y proyectos vienen estructurando las estrategias para atender la revolución de las tecnologías de información y comunicaciones. En materia de infraestructura, con el objetivo de democratizar y universalizar las telecomunicaciones, el 2013 ha lanzado el primer satélite boliviano, llamado Tupac-Catari-TK-1. Promoviendo y procurando reducir esas brechas de acceso, no solo en nuestras ciudades, sino particularmente en las áreas rurales, donde todavía no es óptima la infraestructura de telecomunicaciones y se encuentra rezagada. En ese orden, también venimos invirtiendo en fortalecer la red de fibra óptica, pasando por las estaciones de base. Esfuerzos que esperamos sean compartidos efectivamente con la comunidad internacional, por los compromisos asumidos con relación a los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el noveno, referido a la industria, innovación e infraestructura. En cuanto a la telefonía móvil, la expansión de su cobertura a las áreas rurales es lenta, principalmente debido al alto costo que representan las inversiones para las estaciones radio base. Sin embargo, el compromiso del país por reducir las brechas ha comprendido el desarrollo de otros proyectos, como es el programa PRONTIS, el cual se ha enfocado en la implementación de las redes terrestres complementarias. Bolivia viene desarrollando planes con visiones de mediano y largo plazo, promoviendo políticas de software libre y estándares abiertos y de gobierno electrónico, lo cual compromete esa relación Estado y tecnologías de la información y las comunicaciones. También llamamos a la comunidad internacional a estar conscientes de que el mundo digital viene reproduciendo las diferencias sociales, velada o explícitamente, quedando a nuestros pueblos la responsabilidad de actuar efectivamente para que sea un verdadero espacio de la democratización y la participación ampliada de la sociedad. La reflexión colectiva en un foro tan importante como la Unión Internacional de Telecomunicaciones en torno a la construcción de este escenario inclusivo y sin dejar a nadie atrás, es tan urgente como el debate sobre la paz y seguridad internacional. Muchas gracias. 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 Gracias.